Es momento de más información relevante del mundo en las breves internacionales. Republicanos aprobaron en un comité de la Cámara de Representantes un juicio político contra el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas. Lo acusan de poner en peligro al país con la entrada de indocumentados. Más de 20 detenidos en Francia por obstruir el tráfico durante las protestas de agricultores. Según el gobierno, hay más de 100 puntos de bloqueo y unos 10.000 manifestantes movilizados. Los detenidos intentaron bloquear un mercado de mayoristas. Rusia y Ucrania confirmaron el canje de unos 400 prisioneros de guerra, a pesar de que hace una semana fue derribado un avión militar ruso que transportaba 65 soldados ucranianos cautivos. El presidente Vladimir Putin aseguró que la aeronave fue atacada por Kiev con un misil Patriot de fabricación estadounidense. Bomberos de Kenia lucharon toda la noche para sofocar un incendio en un mercado callejero en Nairobi, donde explotó un depósito con barriles de petróleo y tambores inflamables. Hasta el momento no se reportan víctimas mortales. Uno TV